Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque continuamos con las misiones de Wasabi, ahora que lo tenemos en nuestro parque, tenemos que avanzar con el evento, cumplir misiones de él junto con otros personajes y en eso nos quedamos en el capítulo anterior y cuando completamos la primer misión de Wasabi nos decía esto ¿Shokai? ¿Y Baymax? ¿Pero bots de combate? ¿Y cómo? ¿Por qué? Esto no tiene sentido Eso es lo que yo decía, algo muy raro está pasando, Hany y yo tenemos algunas ideas pero no podemos hacerlo solos Ah, vale, vale, estoy bien, estoy tranquilo, somos empollones, arreglamos problemas, podemos hacerlo, probablemente Solo, por favor, dime que tienes un plan, si no voy a empezar a hiperventilar otra vez Nadie quiere que eso pase Y una nueva misión nos decía De acuerdo, he hecho un pequeño programa para desenredar el código de los bots de combate Pero va a tardar un rato en darnos algo de información, la perfección lleva su tiempo Genial, eres un salvavidas, Wasabi, ¿qué vamos a hacer hasta entonces? No sé tú, pero Hany y yo vamos a buscar un sitio para entrenar, aún estoy terminando de ajustar este nuevo traje Construye la propiedad de Frederikson Eso nos lleva a las atracciones, por acá está la propiedad, ya está disponible Pero tenemos que subir a Wasabi a nivel 2 para desbloquearla Logramos darle la bienvenida a Wasabi al nivel 2 y enseguida nos sale otra misión Dice, Giro ha fabricado estas cuchillas, pero la tecnología original es de Wasabi Así es, si quieres un trabajo bien hecho, se lo tienes que pedir a un especialista en física aplicada Tenemos los mejores láseres Ahora que lo pienso, no llegué a comparar el diseño de Giro con mi antiguo cortador de plasma Hasta ahora, tío, me encantan las comparaciones controladas Envía a Wasabi a probar sus cuchillas de plasma Esta misión nos demora 2 horas y como pueden ver aparece abajo del todo en las misiones Con el fondo amarillo, así que es una misión extra No es necesario realizarla ahora para poder continuar con el evento Volvíamos a la misión para construir la atracción Y ahora nos muestra que cuesta 10.000 monedas del evento El tiempo de construcción es de 8 horas y nos produce monedas del evento y estrellas Allí la pude colocar en mi parque, tuve que sacar otra atracción Y ahora solo nos quedaba esperar Mientras tanto envía a todos a cumplir las misiones para conseguir más fichas de Baymax Sigo juntando los planos, ya me quedan muy pocos Y acá pueden ver la animación donde están todos los héroes tratando de rescatarlo Están todos luchando contra Shokai Ahí está Baymax, pobre, sigue atrapado, está desactivado Está Wasabi usando su poder, Honey Lemon Aparece Fred con su disfraz Tirando un fuego También está Gobo dando vueltas, lanzándole discos Y por allí arriba está Hero Completamos la atracción y nos dicen Wow, Freddy te ha prestado la llave de su casa Qué amable Solo del jardín trasero Pero sí, me pidió que cuidara sus plantas mientras está en su isla privada para millonarios No me sonrojo al decirlo Lo estoy clavando La jardinería sostenible es lo mío Pregunta a mi magnífica colección de cactus exóticos Si pudieran hablar, te lo dirían Por acá podemos ver la atracción Es el jardín Ahí van a practicar Nos dice propiedad de Frederikson Apreciando el arte Y sale a nuevas misiones Honey Lemon nos dice Es maravilloso volver al jardín de Freddy Estar rodeada de naturaleza siempre me ayuda a centrarme Incluso cuando me estoy preparando para derrotar a un supervillano Funciona siempre De hecho, estuve pensando en ir a entrenar al bosque Muirajara Pero tirar bolas químicas viola su política antibasuras Envía a Honey Lemon a entrenar en la mansión Esta misión demora 4 horas Y enseguida también con Wasabi tenemos una nueva misión al mismo tiempo Que dice Antes de irse Fred dijo que podíamos usar el terreno para cualquier tipo de entrenamiento relacionado con los superhéroes Literalmente Muy específico, ¿verdad? Pero súper conveniente Espero que Heathcliff haya conseguido más pelotas de tenis desde la última vez que fui Envía a Wasabi a entrenar en la mansión Esta misión nos demora 6 horas con Wasabi Y por acá pueden ver la animación de estos dos personajes entrenando En esta nueva atracción que construimos Bueno, esas son las misiones que debíamos completar para construir la atracción Y algunas más, así estoy en este momento con el evento Espero que ustedes estén avanzando Déjenme en los comentarios cómo van Y no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao!